En el Cine Municipal de Coyhaique se realizó el lanzamiento de campaña del candidato a la reelección por la Alcaldía de Coyhaique, Omar Muñoz Sierra, y de los candidatos a concejales de la Alianza por Chile. El acto contó con la participación de vecinos de Coyhaique y de localidades rurales, y con la presencia del Vicepresidente Nacional de la UDI, el Diputado Iván Moreira, y el Diputado David Sandoval Plaza, además de dirigentes regionales de la UDI y Renovación Nacional. En su intervención, Omar Muñoz realizó un análisis de la gestión realizada en estos cuatro años. Coyhaique va a seguir creciendo, va a seguir desarrollándose en forma seria, en forma responsable, pero también con mucha transparencia y con mucha participación de la comunidad. Yo quiero agradecerle a todos los que hoy han estado acá en esta actividad, a todos quienes han hecho posible que nosotros estemos acá, en este lugar, y que estemos asumiendo nuevamente este desafío. Además se presentaron los candidatos de la Unión Demócrita Independiente, Franklin Hernández, Verónica Figueroa, Franklin Furnier, y los candidatos de Renovación Nacional, Araceli Leuquén, Héctor Cantín y Pablo Foisis, equipo que enfrentará a los comicios municipales para ser electos como concejales. La confianza de que nuestra gente está depositando en Omar Muñoz, un gran alcalde, un hombre que se ha dedicado a transformar la ciudad, a transformar la comuna. Un gran equipo de candidatos a concejales que, obviamente, todos, hijos, nacidos y creados en esta tierra, que van a trabajar y aportar al desarrollo de su comuna, que tanto necesita, de que tantas cosas todavía hay que avanzar. Yo creo que este es una fiesta, es una fiesta de la ciudad, es una fiesta de la comuna, y esperamos muy buenos resultados e invitar a ustedes a apoyar a estos hombres, a apoyar a este proyecto, un proyecto distinto, un proyecto de compromiso, un proyecto de trabajo. Por su parte, el vicepresidente nacional de la UDI, el diputado Iván Moreira, resaltó en su intervención. De que hay un equipo de concejales y hay un alcalde que va a ser reelecto. Omar Muñoz le ha puesto un sello, un sello de trabajo, un sello que demuestra progreso y desarrollo de la ciudad. Coyay, que es otra, y va a seguir demostrando capacidad de desarrollo. Por eso es que tenemos confianza, tenemos confianza, tenemos mucha confianza. Después de este respaldo contundente de la alianza y de la comunidad, en la proclamación de Omar Muñoz, que va a ser nuevamente cuatro años más alcalde de Coyayque. Así se inicia la campaña a la reelección de alcalde y consejeros de la Alianza por Chile para la comuna de Coyayque.